Música Tengo que ser siempre mejor, mejor que nadie más De atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi legal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que abrazaros, somos tú y yo Nuestro destino así es, gran amigo es Quiero un mundo por salvar Pokémon, tengo que abrazaros, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon ¡Abróbalos ya! ¡Abróbalos ya! ¡BOKEMON! Nuevas fotos de la nueva figura de Mario Bros. está increíble Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.